Chicas, chicos, ya es viernes y qué cara traigo, oigan, son las 7.32 de la mañana y ya voy a llevar a las niñas para la escuela, vean quién viene ahí, bien guapa Sherlyn, miren con su pelo, le hice las trencitas anoche y ya lo trae bien bonito hoy, van bien guapas, con Lía sí me levanté temprano a hacerle sus chinitos, vean, hazte los pa' enfrente, no se miren, ay Lía qué bonita Estas niñas antes muertas que sencillas, se pusieron vestido aunque está bien frío el clima y lloviendo, chicos, lloviendo tan feo, oigan, qué mala suerte, me toca que cada viernes que ando hacia las carreras esté lloviendo y luego es bien peligroso la lluvia en las carreteras Las niñas hoy sí vienen sin comer, hoy sí no les hice de desayunar nada porque en la escuela van a estar vendiendo biscuits de Chick-fil-A para desayunar porque quieren recaudar fondos para un letrero que quieren un letrero electrónico a la escuela Como tienen un letrero de papel, se podría decir de fier, no sé cómo se les llama, entonces van a comprar biscuits las niñas de Chick-fil-A para desayunar y al rato voy con ellas a lonche Y luego también me vengo para la casa y luego voy después al reconocimiento de las niñas Así que, este, pues sí chicos, los voy a dejar porque pues ya vengo manejando a traer a las niñas para la escuela y luego les sigo grabando Ya vengo llegando a penitas de la escuela, este, dejé a las niñas, agarraron su biscuit bien contentas y se fueron a la cafetería a comer el biscuit No me bajé con ellas a acompañarlas a desayunar porque al rato como tengo que ir varias veces, entonces la verdad me da flojerita con esta, con esta lluvia Como les digo, tengo que ir al rato a lonche y luego otra vez tengo que venirme para la casa y otra vez regresar a la hora de los reconocimientos Así que pues bueno, vean aquí tengo mi biscuit Voy a desayunar yo solita ahora sí en casa, mi biscuit de Chick-fil-A de pollo, ya se me hizo agua la boca Les cuento que esta Sheline me dijo el otro día, ay estoy nerviosa, yo no quiero ir a los reconocimientos el viernes Y le digo, pero ¿por qué? Y dice, porque es que yo no sé qué voy a sacar y yo no quiero sacar una C, ni una A y B, ni una A y B Porque solamente a los niños que sacan A y a los que sacan A y B, son a los que reconocen Entonces le digo, yo no creo que tú vas a sacar una C Porque la maestra me dijo que vas muy bien, vas haciendo todos tus trabajos muy bien Solamente dijo que necesitabas leer más libros, pero que tú ibas bien Entonces dijo, ay Y saben por qué no sabíamos cuáles eran las calificaciones de Sheline, Analia sacó A y B Y ella va a tener un reconocimiento de A y B Pero entonces las calificaciones de Sheline no sabíamos que iba a sacar ella Porque como la cambiaron de maestras, entonces perdieron algunos de los grados de Sheline del principio de año Entonces este, sí pues Sheline duró como dos semanas con su primer maestra Entonces su maestra no me había dado los grados de Sheline a ver cuánto había sacado Y resulta que creo que fue ayer o antier, sí creo que fue ayer Dejen agarrar el papel que Sheline trajo Se sube al carro Sheline cuando se subió, cuando la recogí ayer Bien contenta gritando, mami, mami Le digo, ¿qué tienes? Dice, saqué pura, ya me dieron mis grados Y le digo, ¿en serio? Y dice, sí Y miren, ya me dieron el reporte de Sheline Aquí enseña los grados que sacó Por ejemplo, los califican por materia Y según la maestra había dicho que ella necesitaba leer más Pero pues, no sacó un porcentaje muy alto Pero sí sacó muy buen porcentaje Sacó un 93, que quiere decir una A en lectura O sea, imagínense, un 93 Fue muy bueno Entonces le digo, wow Sheline, vas muy bien Y ahora por acá sacó en social studies En estudios sociales sacó un 100 Miren esto, miren Oh my god, estoy muy orgullosa de ella Y este, por acá en ciencias sacó un 98 Que viene siendo una A, vean eso Y luego en, ¿cuál es la otra parte? En matemáticas Que es donde ella siempre le va muy bien Aquí sí me sorprendió Yo pensé que iba a sacar un 100 Pero es que ella dice que ya le están poniendo a ella Como ella es muy inteligente Que le están poniendo trabajo de quinto grado Y pues ella está en cuarto Y pues vean esto Ella sacó un 90 Sacó una A en matemáticas Como quiera estoy muy orgullosa de ella Y creo que eso ya fue todo Y sí, chicas Pues a Sheline hoy le van a dar un reconocimiento de pura A Y pues estoy muy, muy, muy orgullosa Como no se lo imaginan Le dije, ves, estabas bien preocupada por tus grados Así que sigue le echando más ganas Y pues a Analia también Analia es la que más me sorprende Porque Analia es la que batalla mucho para aprender, chicos Pero de verdad que muchas veces tiene que ver La ayuda de los padres Que tan involucrados estamos con nuestros hijos Porque con Analia de verdad que me pongo Y me pongo desde chiquita Ella ha sido como que más tardada para aprender Pero me sorprende como le echa ganas Y como aprende, chicos De verdad que estoy muy contenta Así que hoy voy a ir a los reconocimientos Y ahí les voy a seguir grabando al ratito Al ratito para la hora de comida Para el lunch Voy a hacerles hamburguesas a las niñas Traje la carne para hacer las hamburguesas Y no sé si mi esposo va a querer hamburguesas Si no, le voy a cocer frijoles Ya los tenía aquí desde anoche remojando Les voy a dar otra enjuagadita Porque vean, se puso oscurita el agua Ahorita que los estaba lavando Aquí ya voy a poner agua Para que empiece a hervir Mientras enjuago los frijoles Ahí le voy a echar un pedazo de cebolla Sal Y un chorrito de aceite Y bueno, los voy a dejar aquí cociendo Chicos, chicas Ya son las 2 y 15 del día Y según yo les iba a grabar Cómo iba a hacer las hamburguesas Que les iba a llevar a lunch a las niñas Porque compré la carne Yo la sazone y todo Y les hice las hamburguesas Ahora sí que a mi manera Y quedaron bien ricas Les llevé hamburguesas con papas Que yo preparé aquí en la casa Y ya ni siquiera tampoco saqué la cámara Ahí en el lonche Porque había demasiados papás Porque va a haber reconocimientos Entonces muchos papás Llegan desde temprano Con los niños a comer el lonche Y luego ya se quedan a esperar La hora de los reconocimientos Entonces este Pues ya ni les grabé allá tampoco Porque pues ahí estábamos Alrededor las mesas Y pues había mucha gente Ya vengo llegando ahorita para la casa Darylita ahí viene Ya detrás bien desesperada Ya se viene desamarrando Mi esposo pues tampoco trabajó Porque está llueve y llueve Así que chicas Ahorita en un rato Les sigo grabando Cuando vaya para los reconocimientos De las niñas Mi pelo bien alborotado Que anda vean No sé si lo alcanzan a ver Con la lluviecita Y con el frío Se esponja bien feo mi cabello Así que Ya me cambié de ropa Un ratito Porque Voy a ponerme a limpiar Aquí la cocina Y luego me vuelvo a cambiar Al rato cuando me vaya A la escuela de las niñas Otra vez chicas Miren a Darylita Se quedó bien dormidita Aquí Le acabo de poner las caricaturas Y vean como se queda dormida No me gusta como está acostadita Así que la voy a acomodar La carita de los bebés Cuando duermen chicos Son unos angelitos Nada comparados a los terremotos Que son cuando despiertan Bueno yo me voy a poner a levantar Todo esto que ven por acá Vamos a ver Que anda haciendo mi esposo Acá en el cuarto A ver como ve el proceso Para eso queríamos La pintura color rosa Que habíamos comprado Para estas dos tablas Que compramos Estas dos tablitas Que ven aquí paradas Son las que van a hacer El respaldo de la cama No sé si recuerdan Que cada cama de las niñas Estaban muy simples Que no tenían respaldo Entonces mi esposo Está creando unos respaldos Nuevos para las camas De las niñas Estas son de esas tablas Plywood Y él las pintó De blanco y todo Y luego estas tablitas Que compramos Van a ir aquí En toda la orilla Va a ser todo el marco De lo que es el respaldo Va a ser para que le dé Una vista bonita Y pues Esas van a ir así En cada lado Pegadas en las camas De las niñas Así que ya que esté listo esto Yo se los enseño Chicas Ya que mi esposo Las haya hecho Este Por este lado Tengo ya Algunos adornitos Que van a ir aquí Ya las niñas se mueren Porque les adornemos Su cuarto Ya me voy a ir A la escuela otra vez Ya me cambié Me alací el pelo Porque lo traigo Bien alborotado Cuando llegué de la escuela Paró la lluvia Y cuando estuve todo el rato Aquí adentro de la casa Limpiando Estaba No estaba lloviendo nada Ahorita que me voy Otra vez a la escuela Ya está lloviendo feísimo Mi cabello Mira le di otra pasadita Con la plancha Pero está bien Bien alborotado No se quedan quietos Todos estos pelitos Chicas Este Me voy a ir solita A la escuela Porque Darelita Está bien dormida Le digo a mi esposo Que aquí se la voy a dejar Porque pues Él va a estar trabajando En el cuarto Pero pues le digo Que se encargue Un ratito de la gordita Siento feo Y raro O sea siento feo De dejarla Y me siento raro Irme sola Así que Pues ni modo Voy a dejarla Que descanse Ya me tengo que ir Porque ya me van a empezar Los reconocimientos ¿Cómo te fue ahí? ¿Bien? Uy Vas a chocar con Miriam Ya vamos a salir Ya se acabaron Los reconocimientos ¿Verdad Sherlyn? Ya llegaron las niñas Ya salimos De los reconocimientos Y chicos Chicas Déjenme contarles Qué pasó ahorita En los reconocimientos La verdad No vengo muy contenta Porque por errores De la secretaria De la escuela A Sherlyn no le dieron Uno de esos reconocimientos Y ya fui a hablar con ella Déjenme contarles Qué pasó Sherlyn tenía que agarrar Un reconocimiento Como el de Analia Que se llama Perfect Attendance De que no ha faltado A la escuela Ningún día De las primeras Nueve semanas De la escuela Y resulta que Cuando llaman A todos los niños A que se paren Para ser reconocidos En frente de todos Los demás niños De la escuela Y de los papás Pues a Sherlyn No la llamaron Y yo me quedé Como que ¿Qué pasó? Si Analia Y se paró Y no han faltado Ninguna de ellas Ningún día Entonces Dice Sherlyn La maestra Me dijo Que no me parara Porque ella no sabe Qué pasó Ella no sabe Si yo no he faltado Ningún día Y pues cuando Terminan los reconocimientos Voy a la clase De Sherlyn Y le pregunto A la maestra Que qué pasó Y dice Que ella no tiene Nada que ver Con eso Que vaya con la secretaria Y voy con la secretaria Y dice Oh no sé qué pasó Solamente fue un error De nosotros Pero yo me aseguro Que Sherlyn Tenga su reconocimiento Para el lunes Y yo digo Ok está bien Gracias Pero Enfrente de todos Los niños Y los papás Pues ahí Sherlyn Quedó como que No fue una de las niñas Que tuvo asistencia Perfecta ¿Me entienden? Entonces me quedé Como que Por errores de ellos Que no se fijan Pero bueno Al menos Este Lo tienen en el récord Que no ha faltado Ningún día Le van a dar sus papeles De reconocimientos Hasta el martes La maestra ¿Verdad? Ya se me pasó Un poco el estrés Porque me había molestado Muy feo eso De que a Sherlyn No me la reconocieron En el momento Que la tenían que reconocer Así que Aquí Analia Aquí los tengo Me dieron tres Y déjenme decirles De que Analia sacó Uno de asistencia perfecta Perfect attendance Y también otro De A&B On a row O sea que ha sacado A y B Estas primeras nueve semanas Y ¿Qué más? Y este certificado Es un certificado De que Analia Lee muchos libros ¿Cómo se llama? Este certificado ¿De qué se trabaja exactamente? Lees un libro Y agarras Haces un test O lees libros En tu casa Por ti mismo No con la ayuda De tus maestros En la escuela En tu casa Y vienes a la escuela Y tomas un examen En la computadora Y Analia agarró Todos los puntos Que necesitaba Para agarrar Un reconocimiento Esas primeras nueve semanas Hola Dareli Hola Ya llegamos aquí A la casa Con las chiquillas Y Dareli Ya despertó En cuanto llegué De la escuela Mi esposo Se fue corriendo A trabajar Que le hablaron Que tenía que ir A hacer un trabajo ¿Qué mamá? ¿A dónde está papi? ¿Papi? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¡Oh no! ¿A dónde está? Y pues ¿Qué mamá? ¿A jugar? ¿Se fue? No Y pues Las niñas Les prometí Que les voy a hacer Un postrecito Ahorita en un ratito Pero Ay ahorita que me estaba Quitando la ropa Para ponerme una pijama Sí mi amor Me dieron ganas Como que de acostarme En las cobijas Un ratito Y las niñas Ya se vinieron acá A subir conmigo Mírenlas Es que es viernes Chicas Y es viernes De relax ¿Verdad? Estamos bien contentas Porque Estamos todas juntitas Y está Y está bien fresco Bien frillito Afuera Ya se puso más frío Y está lloviendo Así que a ver ¿Qué hacemos esta tarde Para divertirnos? En un ratito Les sigo grabando Chicas Porque aquí vamos A estar con las niñas Un ratito Aquí unas cobijitas Y ya en un ratito Les hago un postrecito Le marqué un beso a Ali Ahí Y a Dareli también Pero yo creo que Ya se lo quitó Yo no Un besito a Ali No No Me cachote Ok Adel Chicas Bueno Ya me voy a poner manos A la obra Hacerles a las niñas Este postrecito Porque no quiero que Luego se me haga tarde Y se me junte La comida con la cena O sea La merienda con la cena Porque ahorita ya A ver ¿Qué hora son? Son las 4 de la tarde Y luego a las 6 Siempre estamos cenando Pero como es viernes Tal vez tenemos más tarde Sí mi amor Este Ok ¿Qué les voy a hacer A las niñas? Les voy a cocinar Este Se le llama Pastel volteado Es que El que pones Las piñas Debajo Y haces tu pastel normal Y luego ya al final Cuando está este horneado Lo volteas al otro lado Por eso se llama Pastel volteado De piña Que a las niñas Les encantan Sheline por ahí Está lista Porque ella Me quiere ayudar A hacer este pastelito Esta vez Ya lo había hecho Una vez en el canal Pero no lo había hecho Sin la cajita Que compras ya En la tienda De mezcla Lista para hacer El pastelito No Ahora yo lo voy a hacer Pero con Con pura harina Yo voy a Este Ahorita les digo Los ingredientes Déjenme preparo Por acá Tiene rato Que ando a busque Y busque Miren Darelita Tiene rato Que ando a busque Y busque Y busque mi cámara Y yo ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde la dejé? Y como la había puesto Arriba de la laptop Y Analia Sentó en el escritorio A usar la laptop Entonces la echó Para detrás de la laptop Y estaba la pantalla De la laptop Pues alzada Y yo no la encontraba Y no la encontraba Hasta que vi detrás De la laptop Y yo Ay Dios mío Ok chicas Como ven aquí Ya tengo todos los ingredientes Y si quieren Charlene les va a decir Los ingredientes ¿Quieres decírselos Charlene? Ok Este Y ahorita Ya les voy a decir Lo que se va a ir haciendo Así que ahí va Lo que ocupas Es manteca Mantequilla Mantequilla No quería decir manteca Huevos Sal Ok ¿Ve quién sabe cómo se dice? Polvo para hornear Polvo para hornear Ocupas el sabor de vanilla 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 es en inglés Ok Ocupas Piña para la niña Son rodajas de piña chicas Que ya vienen así En agua En lata Así Ocupas Azúcar Azúcar Morena Morena Y ocupas azúcar normal Ajá Azúcar blanca Flor Flor Ay Charlene Te pasas Miren lo que Charlene Les dijo que es flor Es que Esto en inglés ¿Cómo se le llama Charlene? Flower Flower ¿Verdad? Y entonces ella Por traducirlo al español Dijo flor Pero en español Es harina No flor Ay Charlene Te pasas Flores afuera Flores son las que están afuera Y ocupan harina ¿Y a cuántos grados puse a calentar el horno ya Charlene? 350 grados ¿Ya está listo el horno chicas? Sí Las dije todo por andar aquí También ocupas Mi madre Las dicen Esas son cerezas Son cherries Son cerezas en agua Voy a llevar así Manos a la obra En una ollita pequeña Voy a poner Cuatro cucharadas De mantequilla Una Dos Tres Y cuatro Aquí voy a dejar Que esto se derrita Y cuando esto ya se haya derretido Vamos a ponerle aquí Una taza de azúcar morena Que Charlene Ya por ahí Ya tiene lista Ya la midió Miren la mantequilla Ya casi va a estar lista Ya le voy a poner El azúcar morena ahorita Ya por aquí tengo listo Un molde engrasado Con mantequilla En aerosol Así que bueno Para cuando esto salga Echárselo acá Así que Charlene Ahora sí puedes echar Aquí Échala Échala azúcar morena Despacio Ok Ahora voy a disolverlo Dejen acerco la cámara Tú me ayudas ahorita A batir lo demás Ok Vamos a Disolver muy bien esto Se ocupa un molde redondo Pero se me perdió No sé dónde está Así que lo voy a hacer En este molde cuadrado Pero ustedes lo pueden hacer En un molde redondo Al final veré A ver si me sale Ojalá que sí me salga bien Mi receta Lo que pasa que El molde Este no es el tamaño Este tamaño Está muy grande Para este pan Voy a esperar Que el azúcar Se haga bien en caramelo Ya casi va a estar lista Vamos a ponerlo por acá Sería grueso Ay, se rompe la piña No, 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 no Oh, oh Ahí está Sobró una piña Ok, ya que tenemos eso ahí Vamos a poner nuestras cerezas Adentro de cada una de las rodajas de piña Así que ahí van ¿Quieres ayudar? Sí, ya se vean Bien fácil eso Bueno chicos Miren aquí ya tengo Una taza de azúcar Y ahora Con esta taza Voy a batir Los cuatro huevos Que tengo por acá No es necesario Este Separar La clara de la yema Si ustedes quieren asegurarse Que los huevos Vengan buenos Si no les vaya a salir Ninguno feo Ninguno malo O no se les va a ir Ahí un cascarón Pues ya los Los quiebran En un platito por separado Y ya se aseguran Si quieren Y luego ya los ponen acá En donde los van a batir Con el azúcar Pero bueno Ya aquí los tengo Y ahora Sherlyn me va a ayudar A batirlos muy bien Hasta que esto Esponje chicos Vamos a batirlos Por un buen rato Así que dale Sherlyn Yo le voy a hacer Me muevo del otro lado No, no lo muevas tanto Nomás bátelo ahí Ya esto ya va a estar listo Ya Ya elevó su tamaño Ya está a lo doble De lo que estaban Los huevos y el azúcar Cuando los empezamos a batir Y ahora Si ahora agarró Un color blanco Porque estaban amarillos Esto ya va a estar listo Chicas Ahora lo que vamos a hacer Es agregar Esencia de vainilla Harina Y polvo para hornear Y sal Voy a ponerle por acá Una taza de harina Una taza de harina Una cucharadita De polvo para hornear O sea Una cucharadita pequeña Entonces más o menos así Una y media cucharadita De vainilla Eso lo va a hacer Como El color Casi La vainilla Aparte de que le da sabor Ayuda a que ese olor Y ese sabor a huevo Se vaya de De nuestra receta Para que no huela Y sepa tanto a huevo Y por último Cuarto de cucharadita De sal O sea La puntita de la cuchara Vamos a revolver Todo esto Ahora si lo voy a poner Con mucho cuidado Arriba de todo Arriba de esto Espero como les dije Espero me salga Porque se me perdió Mi otro molde Que es redondo Así que bueno Voy a acomodar Todo Muy bien Y bueno Ahora si voy a meter Mi mezcla Al horno Por media hora Chicas Así que bueno Sherlyn ¿Tú qué opinas? ¿Crees que nos va a salir Nuestro pastel? Yo creo que sí Hicimos muy buen trabajo ¿Crees? Muy bien Ahora sabes ¿Qué nos falta? Ven por acá Ya te ibas ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué? Limpiar todo este cochinero ¿Le vas a ayudar a mami? No Sí, sí, sí Sí lo vas a hacer Ya la pellizqué por acá atrás Ay, sí No Es cierto Es cierto Y Darylita celosita Véanla Miren Darylita celosita Entre en medio de las dos Mírenla Y así de gran están mis Su copeta Antes cuando estaba chiquita Cuando iba aquí Como aquí Aquí en el primer grado ¿Verdad? Lo tenías O a Lía la cortaste Es una así Y yo la llamé un bóche ¿Cómo se está? Oh Una vez le corté a Lía Es que cuando Cuando Sherlyn y Lía Estaban chiquitas Me gustaba cortar Le escopetito acá Y una vez Le corté a Lía Bien pequeño Hasta acá Hasta arriba Y Sherlyn le llamaba Hongo a Lía Cabeza de hongo ¿Verdad? Le llamaban Dale Lía Así que bueno Y después Y después Cuando yo a la carrera Lía me llamaba Hongo también Y ya les creció Vean Ya no les gustó Que se lo cortara ¿Verdad? A mí me gustó Pues ya Está largo Bueno pues Lía No nos ayudó Si se preguntan ¿Dónde está Lía? Lía está en mi laptop Jugando juegos Así que Sherlyncita Le va a ayudar a mami A limpiar todo esto Así que manos a la obra Sherlyn Mírenla Una vez Ya me lo terminamos A limpiar todo Mi mamá Le va a gastar Así que yo Los guardo Trabajo terminado A ver Sherlyn Va a hacer un truco Papay Se cayó muy Corte Corte Tercera vez Action Yo quería ir a mirar La laptop con Lía So Voy a hacer esto Papay Tienes que hacerla No Es que tienes que Tienes que ganarla Como A ver Ok Una Dos Se vio bien A ver Yo creo que ya vio bien Una Dos Tres A ver 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 La chaparrilla Ya llegó Lía Seguro va a salir Una Viva Viva Una Dos Miren chicas Acabo de sacar el panecito Y así se ve por la parte de arriba Bien simple Pero cuando lo voltee Cuando hayan pasado 10 minutos Y se haya enfriado Pues para no quemarnos Verdad Hay que dejarlo que repose Lo volteamos Y se va a ver Delicioso Así que Hay que esperar 10 minutitos Para que se enfríe Quieren ver ahora sí chicas El proceso terminado Lo acabo de voltear Vean Con mucho cuidado Para que no se me vaya A romper el panecito Le voy a hablar ahorita A Sherlyn Que no le dije Que ya lo iba a voltear A ver Ya lo voy a sacar Está demasiado caliente Vean como le sale humo Y así quedó Huele Riquísimo Que huele Las este Las cherries Las cerezas Mezcladas Junto con la piña ¿Qué les pareció? Sherlyn Está bonito ¿Verdad mamá? Y huele riquísimo Huelelo Ay huele rico ¿Verdad? Mira como nos quedó Se quedó bien ¿Verdad? Give me five Ay ¿Quieren probarlo? Sí Vamos a partir Ahora sí El pastelito A ver como nos quedó Lía lo va a probar Ya que ella No nos ayudó A ver Lía Pruebalo Y tú nos dices ¿Qué tal? Está difícil De partirlo Pruebalo poco a poquito Tiene mucha azúcar Arriba ¿Verdad? ¿Te gustó? ¿Sí? A ver Sherlyn ¿Quieres probarlo? Dime ¿Qué tal nos quedó El pastelito Que hicimos tú y ahorita? ¿Está rico? Sí Ese baile de felicidades Que está rico Tómenselo con un vasito de leche Sabe bien rico Siéntense Vean Así quedó el ¿Cómo se llama? Respaldo para la cama de las niñas Ahí está una Falta que haga el otro todavía Pero vean Quedó bien bonito Y estos son los que van a ir De respaldos en la cama de las niñas Muy buena idea Que se nos ocurrió Fue aquí Bájate mamá Yo y la niña Nos vamos a comer por aquí Mi esposo dice que ahorita no quiere Déjate hoy mi amor Un postrecito Antes de salir a la tienda Porque voy a ir por el mandado Pero ¿Qué creen chicas? Ya las voy a dejar por hoy Porque no quiero que este videíto Se me alargue mucho ¿Qué quieres mami? ¿Un vaso? ¿Mami no? ¿Quieres ir a la tienda? Sí Hoy voy a este Ir a la tienda Y las voy a dejar Así que les voy a seguir grabando videíto Ahorita te doy mamá Sí Ven acá Siéntate con mami No es tarde ahorita No, no es tarde Son las 5.37 Lo que pasa que ya cambió Ya cambió Ya cambiaron el reloj Ya movieron la hora Así que Siéntate con mami Sí mamá A ver No llores Yerlín le quitó el de ese Ya yo te doy Yo te doy mi amor Siéntate Siéntate Aquí con mami Con mami ¿Quieres probarlo corazón? Ya Mi padre estaba así Te gusta Pruebalo Así que bueno Chicas Nos vamos a despedir Esperemos que les haya gustado este video Que no se me digan aburridos Si no están suscritas al canal Please Suscríbanse Y déjenos su apoyo Déjenos sus comentarios Sus likes Que son de mucha ayuda para nosotros Los queremos mucho Y nos vemos en la próxima Bye Por ahí anda Y por acá Analia comiendo su pastelito Gracias mi amor No sé